Como mucho el Sinaloa Ajay, es nomás compadre, muchas gracias compadre Y eso pues, vámonos Con las canciones viejitas que les gustaron Si nomás compadre Quierme como te quiero Acaríciame completo Es tenerte en lo que quiero Tenerte ardiente con fuego Ese amor que nos abraza Y que nos moramos tanto Si la muerte nos separa Y del cielo te canto Te amo, pero Quierme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera